Y en medio de este escenario, el ex presidente de la república, Rafael Correa, ha anunciado que retornará nuevamente al país este próximo 4 de enero para participar de la campaña por el no en la consulta popular. Aún no se ha confirmado cuál será la ciudad a la que llegará el ex jefe de estado. El ex presidente lo confirmaba mediante su cuenta de Twitter. Aquí anunciaba que el próximo 4 de enero retornaría al país nuevamente. Su primer retorno se dio el pasado 25 de noviembre. Llegaba para participar de la Convención Nacional de Alianza País y tratar de recomponer las bases del partido de gobierno tras la disputa interna. Abandonó Ecuador el pasado 4 de diciembre. Se espera su nuevo retorno para este jueves 4 de enero, un mes después. En su cuenta de Twitter dijo, Yo voy a mi patria el 4 de enero, a estar con mis compañeros en esta lucha contra la traición y la partidocracia. Se asegura que el ex presidente regresará para participar activamente de la campaña electoral que arranca este miércoles y lo hará para impulsar el no en la consulta popular, que entre otras cosas busque eliminar la reelección indefinida, que lo podría afectar directamente. En el ala correísta reaccionaron de inmediato. Ricardo Patiño escribió en su cuenta de Twitter, Buena noticia al iniciar el año. Mashi Rafael viene al Ecuador esta semana y se queda todo en mes a quemar suela de zapato, a volver a las raíces del trabajo puerta a puerta para vencer a la traición y a decir no a la consulta tramposa e inconstitucional. Aún no se ha confirmado a qué ciudad llegará el expresidente ni su agenda en Ecuador. Hasta el cierre de esta edición no se registraban reacciones por parte del régimen o de la Directiva Nacional de Alianza País, perteneciente a la ala morenista. Informo Javier Gallo.